No te pierdas el estreno del Rose Lineal, el 16 de agosto en Lina Vlogs. ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo juego que se llama Vlogs. Es un juego que es como una especie de Minecraft en Roblox y vamos a probarlo. Así que antes que nada quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal, a ver a cuántos likes llegamos. También otra cosita, chicos, este video lo vi en otro canal, en un canal que se llama Flamingo, así que lo tienen en la descripción por si quieren ir a ver el video original, aunque esté en inglés. Y también, chicos, por último, no olviden suscribirse y activar las notificaciones si todavía no lo hicieron. Así que vamos a jugar. Esto literalmente se ve como Minecraft. O sea, acá, esta barra de jugar, invitar amigos, rewards, es Minecraft 100%. O sea, voy a poner a jugar. A ver, esto parece Minecraft con un pack de textura. Tengo que tocar esto para chatear. Es muy igual, miren. Tocar la T, igual que en Minecraft. Tenemos cosas, ok. Lo único que saben qué, no se nos ven los bracitos. Vieron que en Minecraft como que se ven nuestros bracitos ahí adelante. Acá no, pero por lo demás, chicos, es muy igual. No sé qué es lo que se puede hacer acá o no. Tampoco sé, creo que tenemos como los resources, como tenemos las cosas infinitas y que podemos usarlo. Vamos a explorar el mapa. No sé, ¿se pueden romper cosas? Sí, puedo romper cosas tal cual. ¿Encontraré lava o algo así? ¿Se imaginan encontrar diamantes en este Minecraft? Sería genial. No sé qué tanto permite este mundo realmente. Es un early access, un acceso anticipado antes de tiempo. Si yo me tiro acá, ¿me ahogo? O sea, esa es la gran pregunta. Así que no sé bien cómo funciona. No, chicos, podemos andar abajo del agua sin que pase nada. Acá, ¿qué agarré? Agarré este bloque que creo que viene siendo oro. Me parece que es como oro, es muy parecido. Esto sería carbón, si no me equivoco. No, esto es hierro, chicos. Esto es hierro. ¡Encontré hierro! Quiero encontrar diamante ahora. Miren, acá hay piedra. A ver, ¿habrá cuevas? Es que literalmente quiero ver si hay cuevas o algo de eso. Esto parecería ser piedra. Se ve como lava, miren, ¿ven? Cuando rompemos los bloques, como que se ve lava o algo raro. Y es como, ok, todo esto es hierro. Y quiero ver, alguien me está hablando, me puso hi. Ustedes no lo ven porque está como chiquita la pantalla. Pero es como, ok, ahora no puedo hacer, amigos. Estoy buscando diamantes. A ver si puedo encontrar diamantes. Chicos, veo la lava allá a lo lejos y no la encuentro. Ya veo que me caigo a la lava ahora. Sería muy poético morir en Roblox de la manera en la que morimos siempre en Minecraft. Ok, llegamos a la lava. Ahí lava, chicos. Miren. No, me parece genial, chicos. En serio, me parece genial. Y si te... ¡Ah, no te mata! Yo pensé que te mataba. Se ven como las cuevas también. A veces cuando uno rompe bloques se ven como cosas, como que medio que se buguea. Y puede ver cosas y se veía ahí como, no sé, como si fuese... Uy, ¿ahora cómo hago para salir de acá? Chicos, me quedé atrapada, creo. Me quedé atrapada porque estoy en un nivel en el que no puedo poner bloques. No tendría que haberme caído a la lava. Porque ahora no puedo subir. Chicos, estoy en el nivel de lava. Que creo que el nivel de lava es como el nivel más bajo. Pero no me deja poner bloques por debajo. Y no puedo volar, ¿entienden? Porque es como, no estoy en creativo en realidad, pero a la vez no muero. Pero no puedo salir. Ah, sí pude. Sí pude. ¿Qué hice para salir? No tengo ni idea. ¡Ah, es que hay doble salto! Es que hay doble salto, creo, me parece. Porque recién había uno que eran de dos. Y lo puedes saltar también. Entonces es como, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Sí, hay doble salto, chicos. Hay doble salto acá. Vamos a ver si encontramos... Quiero encontrar diamante. O sea, ya encontramos oro, encontramos hierro. Ahora falta diamantito. Necesitamos encontrar diamante. Me estaría ahogando en el Minecraft real. Pero como esto no es Minecraft real, no nos ahogamos. Es como que somos invencibles. O sea, creo que no andan los comandos. O sea, si no pondría barra kill si estuviese atrapada como estaba antes ahí abajo. Pero me parece que comandos no debe tener. Además, como les dije, es un acceso anticipado. Entonces probablemente el juego no esté ni siquiera terminado. Es una versión beta. Ok, de hecho, ¿acá se termina el mapa? Sí, se termina acá. Acabamos de encontrar, chicos, el lugar donde el mapa... Se termina. Hasta ahí llegó el mapa. Hasta ahí más, más... No, no, no. Ok, me quedé encerrada entre dos cosas enormes. Y ahora, ¿cómo hago para subir otra vez a la superficie? Me quieren decir porque estoy muy bajito. Ok, supongo que voy a tener que construir. Vamos a subir. A construir. ¿Ven que a veces se bugea y se ve la lava? Es como súper raro. ¿Habrá alguien más? Ay, sí, miren. Ahí hay otro... Hay otra persona. A ver cómo se ve. ¿Se ve con su avatar de Roblox normal o te lo transforma? Lo pregunto porque, claro, yo no me puedo ver a mí misma. Pero ahí está él. Entonces vamos a verlo. Tenemos más materiales. Acá hay ladrillo. A ver. Amigo, creo que se ve como su skin de Roblox. Pero es bastante cuadrado. O sea, no sé si su skin es así o en realidad. Ay, miren. No, no, no. Nos vemos con nuestras skins comunes. Ese chico está construyendo. Vamos a hacernos una casita. Vamos a hacernos una casita. Lo que tiene bueno es que es multijugador. A ver. Que es una versión muy realista de Minecraft. Realmente. En Roblox creo que es la versión más realista que vi de Minecraft. Es la mejor versión de Roblox en Minecraft. Pero por lejos. Miren, acá tenemos... Lo que no tenemos creo son puertas. Pero bueno, detalles. Y no sé craftear acá, sinceramente. Porque si no, craftearía una puerta. Pero bueno, vamos a hacernos una casita. Una casita para principiantes. Tipo, recién empezamos. Habrá cosas. Tipo, si yo toco... ¡Tenemos inventario, chicos! Miren. A ver, que no es que haya tantas cosas. Hay diamantes. Esto es diamante, ¿no? ¿Qué es esto? A ver. Creo que esto es el diamante. Es que no dice. Sí. Porque este es el bloque de diamante que se puede encontrar. O sea, supongo que se puede encontrar si está así. Y este es el diamante común. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hay diamante! Ok. Bueno, basta, Evelyn. Tranquilizate. Bueno. Vamos a seguir construyendo nuestra casita. Le ponemos techo de diamante. Quien pudiera, ¿no? Ok. Mi casita va a tener un techo de diamante. Así. Perfecto. Techo de diamante para mi casita. Y no hay puertas. Ese es el problema. Es como un... No hay cama. No hay nada. Solo hay TNT. Andará la TNT, ¿eh? O sea, si yo pongo una TNT, digamos, ¿podré explotar todo? ¿O solo está como de vista? No sé. A ver. Vamos a probar. Tengo que cerrar el inventario. Ahí está. Probemos a ver si podemos hacer un agujero en el mundo o si eso no se puede acá. A ver. Ah. Creo que no. A ver. No, creo que no. Creo que solo está de decoración. Y es como... Ok. Qué triste. Pensé que iba a explotar todo. Quería explotar todo. Si funcionaba, explotaba mi casita. Porque total, como no puedo hacer mucho... A ver, es que no le puedo poner nada. O sea, vamos a decorarlo un poco. Vamos a ponernos, no sé, hojas y flores y cosas así. Que es lo único que puedo poner. Ahí está. Y vamos a poner unas florcitas por acá. Las prefiero rojitas. Y esta es mi super casa en el Minecraft de Roblox. Sí. Me convertí en noob de repente. Es que, a ver, tampoco es que tenga muchos materiales como para hacer muchas cosas. O sea, no tengo ni puerta. No tengo ni cama, ¿entienden? O sea, no tengo ni siquiera... No tiene ni siquiera sentido el hacer esto. Lo entienden el hacer una casa. ¿Para qué haces una casa? A ver qué están construyendo los demás. Los demás están haciendo casas, pero creo que se están haciendo altas casas. O sea, super casas. Sí, miren. Este chico hasta le puso suelo a la casa. O sea, yo no le puse ni suelo, ¿entienden? Mi casa está allá y son cuatro paredes. Y este chico se está haciendo hasta una casa en una cueva. A ver, este... Este se está poniendo las paredes y todo. Como que la está haciendo con ganas. Una casita grande. Y yo ahí, mi casita. Mi casita chiquitita. Al lado de ellos me siento una super noob. Es como, bueno, en este Roblox, en este Minecraft de Roblox, soy un poquito, ¿no? Pero un poquito, poquito, poquito. No, mucho más. Solo un poquito. ¿Qué les iba a decir? Creo que mucho más no hay. Creo que... Ay, miren, hay biblioteca. Bueno, puedo tener una biblioteca. No puedo tener una casa, o sea, para dormir. Pero, bueno, podemos poner bibliotecas. ¡Qué útil! ¿No? No, no. Acá hay oro. Esto es Iron, que no me sale el nombre en español. ¿Cómo es? Que se llama hierro. Tenemos cosas violetas y acabo de descubrirla porque no puse todo violeta. O sea, me podría haber hecho una super casa violeta. Creo que es como lana. O... En realidad la textura parece el concreto, el polvo de concreto. ¿Vieron? Cuando todavía no le ponen agua. Bueno, eso parece esta textura. Aunque tiene como mitad más oscura que la otra. Pero, bueno, me re gusta esta cosa. Creo que... ¿Alguien rompió? Ah, no. Se van desarmando las cosas. Ah, no. Se fueron las hojas nada más. Pensé que era... O sea, no es como en Minecraft que si vos pones hojas se quedan. Las hojas se desaparecen acá. Cosa rara, pero, bueno. Se ve que si no están en un árbol, desaparecen. Lo que les iba a decir. Que me gusta porque se parece mucho a Minecraft. De hecho, creo que es la mejor versión que jugué, la más realista en Roblox. O sea, sí, Minecraft le da 58.000 vueltas. Obviamente, este también es un juego de Roblox. Pero, está bastante bien. Como para pasar el ratito y hacerse una casa. Aunque no intenten hacerse una casa de hojas porque ya saben. Se van a dar vuelta y al ratito ya no van a tener casa. A ver. Ay, mi amor. Es un árbol chiquitito. Ay, cosita. Qué cosa chiquitita. Pero, bueno, chicos. Así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.